Esta es la verdad detrás de todas las canciones de Luis Miguel, entérate. Luis Miguel es un artista de talla internacional, querido en toda Latinoamérica y considerado como el sol de México, pues por su talento se lo ha ganado. Cabe mencionar que este hombre fue muy enamoradizo y tuvo a sus pies a miles de mujeres. La que quería, la tenía. Un claro ejemplo de ello fue Mariana Yazbek e Isabel Camil. Lucía Méndez, Estefanny Salas, María Carey, Araceli Arámbula y otras como Paloma Cuevas. Y sí, aunque se podía creer que Luis Miguel ha podido tener siempre a la mujer que desea, eso no ocurrió en el caso de la bella Adela Noriega. El romance entre Luis Miguel y Adela Noriega habría surgido por ahí de los años 90 cuando ambos firmaron el video Palabra de Honor. Y es que Luis Miguel cuenta con un amplio repertorio de canciones, algunas de ellas han nacido a raíz de dolorosas rupturas o sucesos que han marcado su vida. Por ejemplo, aseguran que la canción Palabra de Honor fue escrita por el mismo sol especialmente para la hermosa protagonista de telenovelas, Adela Noriega. Según dicen, la actriz no pudo negarse a grabar con él ante el halago que le había hecho, pues la canción solamente era para ella y finalmente esta habría surgido. ¡Qué increíble ha de ser tener una canción solo para ti y cantada por el mismo Luis Miguel! ¡Nombre, qué honor! Otra de las mujeres que tuvo la fortuna, la dicha de que Luis Miguel les cantara una canción fue Araceli Arámbula, que logró conquistar a Luis Miguel y se casó con él en 2006. Incluso le dedicó la canción Disfraces y el mismo Luis Miguel mencionó varias veces que este tema era por y para ella. Araceli Arámbula, quien es madre de sus dos hijos, también la ayudó a que tuviera una mejor relación con su hija Michelle Salas, pues esta no era tan cercana y Luis Miguel no sabía muy bien cómo ser un buen padre y hasta ayudó. También dedicó canciones como Culpable o no a la famosísima Mariana Jasper, esta mujer que también fue pareja de el mismísimo, famosísimo Iñárritu. Y por favor, señora, se la dedicó a Lucía Mendes, sí, esta mujer hermosa, preciosa, con una presencia con la que salió cuando él solamente tenía 17 años y Lucía ya contaba con sus 33. ¿Quién sabe, Ibai no se ofrende con su próximo éxito para Paloma Cuevas? Pues ahora en los conciertos se les ve muy acaramelados, a él se les nota feliz compartiendo de sus grandes vivencias. Pero queremos saber, ¿qué es lo que opinas tú? Te leemos en los comentarios y si te gustó nuestro video no olvides darle like además de compartir para que no te pierdas de nada del mundo del espectáculo. Todo eso y más en un solo canal, ella y online.